¡Hola mis amores! Muy buenos días. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase cantando una canción, ¿de acuerdo? Esta es la del rey de los animales. A ver, el rey de los animales es el temible león. ¡Rar! Con su gran melena y en la cola un pompón, y en la cola un pompón. Muy bien, vamos a cantar la del rey de los animales es el temible león. ¡Rar! Con su gran melena y en la cola un pompón, y en la cola un pompón. Muy bien, día de hoy vamos a empezar recordando qué letra fue la que aprendimos el día de ayer. A ver, recordemos que ya vimos la A y ayer aprendimos una nueva. ¿Cuál fue? Muy bien, fue la I, la vocal I. Hoy vamos a ver la vocal I, pero en letra de carta. Ahorita vamos a aprender su trazo en letra de carta, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos que acá tengo en mi pizarra mágica el trazo de la I en letra de carta, ¿de acuerdo? Bien, es un poco diferente a la que ya hemos aprendido en letra de molde. Ahora veremos cómo se hace en letra de carta. Primero vamos a ver que tenemos nuestra estrellita y nuestro punto. Esta es la mayúscula. Así que vamos a seguir de la estrellita, vamos a seguir la flechita, y nos vamos a ir hacia arriba, de este lado. Luego vamos a regresar por el otro lado hasta llegar al punto. A ver, háganlo ustedes con su dedito mágico de la estrella, subimos y bajamos hasta llegar al punto. Muy bien, este es el trazo de la mayúscula. Ahora veamos la minúscula. Vemos la estrella y el punto. Entonces vamos a empezar, subimos, acá no levantamos nuestro lápiz, sino que volvemos a bajar y hacemos su colita. Otra vez, de la estrella, subimos, bajamos ahí mismo y hacemos la colita. Y el puntito, recordemos que tiene que ser puntito, no circulito, ¿de acuerdo? Vamos a volver a hacer ambos trazos, primero el de la mayúscula, siguiendo las flechas, es como cruzado las líneas hasta el punto. Y luego, hacia arriba, ahí mismo regresamos, colita y el puntito. Y ya tenemos el trazo de la I, en letras de carta. Bien, ahora vamos a ir por nuestro libro de trazos y vamos a ir a la página 47 y vamos a ir por nuestro lápiz, ¿de acuerdo? Vamos a ir por nuestro lápiz. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ubicar acá, empieza y termina aquí. Entonces, vamos a repasar con nuestro lápiz, vamos a repasar el trazo de la I mayúscula y luego el trazo de la I minúscula. Muy bien. Vamos a repasar con lápiz y luego vamos a repasar la I en la palabra imán. Vamos a repasar la I en la palabra imán. Muy bien, mis amores. Luego, igual con nuestro lápiz, vamos a empezar repasando la primera línea que ya la tienen realizada con puntitos. La vamos a repasar con la letra de carta. Es muy importante que no levantemos el lápiz, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer el trazo de una sola vez. Entonces, vamos a empezar I la minúscula, mayúscula, minúscula. Al finalizar la segunda línea, van a repasar la I de cada palabra. Isla, iglesia tiene dos I, la vamos a repasar. E iguana. Isla, iglesia, iguana. Vamos a repasar las I de esas palabras. Y al finalizar, nos vamos a ir a la siguiente página, donde tenemos que realizar la plana, ¿de acuerdo? La van a hacer despacito y bien hecha, ¿de acuerdo? Si se confunden en algo, recuerden que pueden borrar. Y vamos a hacer el trazo correctamente, ¿de acuerdo? Bien, mis amores. Al finalizar nuestra plana en nuestro libro, vamos a ir por nuestro cuaderno de doble línea. Y vamos por nuestro cuaderno de doble línea. Yo acá tengo mi pizarra mágica. Pero les voy a explicar. Al igual que en el libro, ustedes tienen tres líneas. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la de en medio. En mi caso, es la línea de color celeste, va a ser nuestra guía. Si ustedes no tienen algún color diferente, tienen que ver que sea la segunda línea, la de en medio, ¿de acuerdo? Y primero, vamos a hacer nuestra plana de la A, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner, con ayuda de nuestros papis, el molde de la A. Entonces, nuestros papis nos van a ayudar, que vamos a usar para la mayúscula, la línea de arriba y la de en medio. Muy bien. Y para la minúscula, solo la línea de en medio. Muy bien. Entonces, vamos a hacerla. Y para la minúscula, solo la de en medio. Mayúscula, dos líneas. Minúscula, una línea. Y así lo vamos a ir realizando en nuestro cuaderno de doble línea, la plana de la A. Muy bien, mis amores. La A es una página y ahora vamos a pasar a la siguiente página para realizar la plana de la I. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a realizar igual, la mayúscula va en dos líneas y la minúscula en una sola. Entonces, vamos a empezar con la mayúscula y luego vamos a hacer la minúscula en una sola línea. La mayúscula y minúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bien, mis amores, ese ha sido el trabajo por el día de hoy. Le van a tomar una foto, tanto a las páginas que realizaron en el libro, como a las planas del cuaderno. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar limpio, ordenado y me van a mandar sus fotos al finalizar. Nos miramos el día de mañana. Adiós.